Llega toda el puente de cerros De montaña, en medio del paisaje Mi pueblo se levanta, el chica muy altivo Baña tus sienes, el sol y la labranza Hoy te canta, el sol y la labranza Hoy te canta Muy alegres se levantan bañanes madrugadores Y entre comaita y la vega, hermosos trinos cantores Y entre comaita y la vega, hermosos trinos cantores Y entre comaita y la labranza Se acerca ya el cacerí, se pueden ver sus balcones Y en el centro de la plaza, aquel árbol ya sin flores El viejo ticón sin ramas, que guarda ya en su memoria Aquellas bellas costumbres, atadas a nuestra historia Aquellas bellas costumbres, atadas a nuestra historia Al rededor de esta cuavilla, voy a cantar en memoria Tres voces que ya se fueron, y que dejaron la historia El gran segundo Ramírez, Álvaro y Aristonela Tres estrellas que ahora brillan, en ese tu inmenso cielo Tres estrellas que ahora brillan, en ese tu inmenso cielo Tierra de grandes artistas, de belleza sin igual Con las trutas deliciosas, que nos brinda Chusvita Y desde la truta alegre, te despido Socotá Y desde la truta alegre, te despido Socotá Chusvita Chusvita Gracias.